¡Papá, ruá, pá, pá, pá! Señoras y señores, muy buenas noches. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros casi hasta el final del programa. Esto es algo que queremos, lo iniciamos este año, pero es una nueva sección que va a tener en el Palacio de la Risa el año que viene, que es Nace una estrella. Si usted tiene alguna actividad artística y se siente postergado en su casa, nos manda una carta, nosotros vamos a seleccionarlo. Pero queremos empezar este año con algo, le pedimos permiso a Roberto Galán, porque esto fue realmente un invento de él en la televisión, que era, si lo sabe, cante. Nosotros queremos, con todo el público presente que tenemos acá, si alguien quiere venir a exponer sus condiciones, su cancionalidad. ¿Alguien quiere venir? ¿Alguien quiere venir? ¡Ya! A ver, venga. Bueno, tenemos un aplauso para la primera que se llama. ¡Muchas gracias! ¡Qué elegancia hoy! ¡Da mierda! No crea que no me di cuenta, concha, que es usted, porque usted hace de todo para pasar desapercibida. Ah, eso sí. Así que quiere cantar, ¿cómo? Sí, sí. Nosotros queremos cantar, ¿y usted? ¿También? También. Bueno, mire, señor, gracias, yo quiero cantar, ¿no? Y usted me tendría que preguntar de qué manera. ¿Va a cantar algo? ¿Usted cómo canta? ¿Canta, por ejemplo, de oído? ¿Canta por música? ¿Ha estudiado? No, no, no estudié, no, tú tienes la letra, ¿qué coño voy a estudiar la música? ¿Por dónde canta usted? No, yo canto por los pasillos, en el baño, donde sea, no sé. ¿No canta con la garganta también? No, con la garganta no, porque la tengo paspada, Dios. ¿Sabe que es bueno cuando uno tiene alguna cosa paspada en la garganta? Ojo, ojo con lo que se venga. No, usted tiene que lograr un tópico, ¿sabe lo que es un tópico? Sí, sí, ya lo sé. Ay, bueno, ¿y entonces trajo acompañamiento? No, 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 resulta que venía un bandoleonista, me venía acompañando, le agarró culito y por el camino, se quedó cagando por ahí por el camino y me vino solo. Ay, el pobre hombre, llenó el bandoleón. Dígame, no, porque nosotros tenemos una especie de... ¿Pero qué coño es eso? Es como una especie de violín. Ay, como letrino. Yo le doy la nota para que usted empiece a cantar. Dígame, ¿qué va a cantar? ¿Va a cantar a cappella entonces? Sí, sí, no, no, a cappella no, lo tuve que dejar también. ¿Cappella tampoco vino? Porque era un tipo, pero un hijo de puta que me tocaba las partes, que a lo rato me tocaba, tenía la mano en alguna parte, no era la mía, la mano de cappella. Las manos de cappella. ¿A quién le habla, le pregunto? A este, por supuesto. Me lo estoy levantando para... Tratemos de hablar para las cámaras que están acá adelante. Bueno, piense, ¿qué nos va a cantar? Bueno, le voy a cantar una canción de la de hablar, que es una canción... No me diga que va a cantar el trompo, que le faltó el piolín. No, 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 no. Mi trompo juguetón, la de la de del verano. ¿Cómo es el trompo suyo? Y que me faltó el piolín. Bueno, cántenos acá en el micrófono, probando, probando, micrófono. Cante acá, vamos, a ver. No, pero adelante un poquitito, ahí. Póngame la mano un poquito. Yo le toco por acá como el capella que le tocaba los riñones. Vamos. Cuando era chiquitita me miraba la cosita y decía así. ¿Para qué carajo tengo yo este tajo aquí? Y ahora que soy grande, y ahora que soy grande, ya lo sé. ¿Para qué carajo tengo yo este tajo aquí? ¿Ah, sí? Violín. Eso, final. Muy bien, ¿se puede ir? ¿Suficiente? No, 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 fuera de la casa, fuera de la casa, fuera de la casa, fuera de la casa. No me voy a ir, no me voy a ir nada, porque yo así que usted como me ve, yo he cantado en el Colón. ¿Cantó en el Colón? Sí, en el baño. ¿En el baño del Colón? Sí, estuve cantando en el baño del Colón, pegó unos gritos de loca y apareció el comodador y vino y... ¿Quién? Perdóneme aquí. El comodador. El comodador. Sí. ¿Que vino a ver porque usted gritaba o porque cantaba? No, 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 oía esos gritos tan desesperados y me trajo un rojo de papel higiénico. ¿Por qué? Y me dijo las cosas de Bebri muy duras, entonces me trajo eso, los gritos que yo pegaba y... El tren tocaba pito y el tren no salía. Y en el escenario no cantó que lástima porque una personalidad como usted en el Colón con Sergio Renan... No, no, lo que hice en el escenario me planté ahí y hice piso. ¿Cómo hizo piso? Sí, sí, tenía ganas de hacer piso, lo encontraba ya y hice piso de ahí en el escenario. ¿Meó el escenario? Meó el escenario. ¿Y la gente que hizo, el público sabrá? También, meamos todos. ¿Cómo? Pero si... Le mearon el Colón a Renan. Le meamos el Colón a Renan. ¿Cómo? Por eso están cambiando todo el terciopelo de las butacas. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Vino la policía? ¿Los llevó presos a todos? No, llevó al cana a todos. ¿Ah, sí? Yo lo que no sé es cómo salió y suelta, ¿no? ¿Sabe por qué, concha? Yo se lo voy a decir. Yo me enteré, a mí me llamaron, me dijeron de la policía, acá hay una vieja que está con... No, no, no. Vieja en el sentido que los mexicanos... No, los mexicanos... Los mexicanos le dicen viejo a las señoras, es como un elogio, como una dama. Y yo pagué la fianza para que usted saliera. Ah, y no sé cómo agradecer. No me lo agradezca, no me lo va a agradecer de ninguna manera. Pero sí, de una manera especial. Señores y señoras, muchas gracias. Llega este momento que ella se pone mimosa y entra a poner la mano por todas. La gran de mi suegra, dicen que yo no trabajo, que le pregunté a la hija... ¿Cuándo la tengo debajo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso es la ópera. Señoras y señores, muchísimas gracias. Los esperamos no sé a dónde. La semana que viene, en el Palacio de la Risa, donde será muy bienvenido. ¡Bib steht ! ¡DCloud! ¡Buscríbete al camino! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal!